¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 Es la fiesta del Joropo que se vive a esta hora en el Teatro Teresa Carreño aquí en la ciudad de Caracas. Sí, gracias Roberto. A esta hora nos vamos al Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Allí se realiza la presentación del musical La Fiesta del Joropo. yo soy tu hijo llanura venezolana y en mi mente se retrata tu belleza soberana cuando estoy lejos de ti la soledad me acompaña le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con la brisa como un odio que se ama. ¡Que viva Chávez! ¡Vamos a bailar! ¡Que hay de Joropo! ¡Mirandinos! ¡Guariberos! ¡Guariqueños! ¡Gogedeños! ¡Llaneros! ¡Larense! ¡Orgoniao! ¡Baila Orgoniao pues! El rojo sol de la tarde sobre mi llano coplero pinta paisajes de encanto bordada gris celestero nubes de color azul cruzan el cielo llanero y una bandada de garza va cruzando hacia el garcero llega la noche serena y tiende su manto negro adiós mi llano querido me voy pero pronto vuelvo a recorrer tus caminos para avivar los recuerdos que dejaste en mi pecho desde que estaba pequeño cuando más lejos estoy con más cariño te quiero fuiste mi mejor maestro en la escuela de café bueno conjunto gracias a los bailadores muchas gracias vamos a bailar este es un homenaje al máximo líder de la revolución bolivariana el hombre que nos sembró en el alma la música nacional en todas sus campañas en todos los actos oficiales estaba presente el ARPA el 4 y las maracas por eso el último coplero mire estoy viendo por aquí un hombre en uniforme también y se me parece al Teniente Escalona le decanda el comandante Chávez usted no es Escalona Teniente Escalona abusando del cariño y la confianza vamos a cantar aquí un pasaje en homenaje a nuestro comandante con los aplausos ya vamos al Teniente Escalona Teniente Escalona vino uniformado con su uniforme del ejército de la fuerza armada nacional el ejército aquí viene todavía veo desde lejos lo vi allá el ángel el guardián el edecán del comandante Hugo Rafael Chávez Frías de Biscucuy estado portuguesa cómo está Teniente conseguimos otro micrófono o qué y los bailadores bueno el maestro llame buenas noches a todo este público precioso que se encuentra esta noche acá y a todos los que nos están viendo por Venezolana Televisión en este momento un aplauso para todo nuestro querido y amado país yo me acerqué por aquí porque me habían comentado el señor ministro de la cultura que hoy se presentaba un homenaje al joropo acá en el teatro Teresa Carreño y bueno el ministro y don Cristóbal me llamaron y asistí porque fíjense lo que decía allí el comandante Chávez decía cuál era su sueño su sueño era apure su sueño era portuguesa su sueño era varinas y su sueño era la música llanera entonces que este momento se convierta un pequeño homenaje y una pequeña serenata a nuestro comandante eterno que se encuentra en este momento feliz y en este momento nos está viendo el comandante presidente comandante en jefe Nicolás Maduro Nicolás Maduro Nicolás Maduro presidente constitucional de Venezuela el hombre que decretó el hombre que decretó en el 2014 en el 2014 el año del joropo y el joropo como bien de interés cultural correcto y entonces yo quiero que le demos un fuerte aplauso aplauso del comandante y bueno Cristóbal cantamos 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 Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, traigo el olor de más planto y el colorido de tus flores, si piensa que tus mujeres con la rosa brinda vela es el llano de mis sabores. Linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol, donde pintan la linda y entre las tardes, donde embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol, donde se pintan las leyes siempre en la tarde, cuando matice el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Varinas, el teniente escalón. Linda Varinas, Chávez, de Biscucubi, Estado portuguesa. Ahora fíjese, don Cristóbal, casualmente aquí se encuentra el conjunto como usted lo dijo, más plantales del tiramuto. Hace algunos años Chávez se encontraba allí, igual, tocando, cantando alegre con la juventud militar, y por eso quiero que le den un aplauso a estos caretes. Cadetes de primer año de la Academia Militar de Venezuela, CUNA, de la Revolución Bolivariana. Cadetes de primer año, Omar Castillo, de Cogede. El cadete de primer año, Lino Mesa, del Estado Varinas. Y el sargento Oquero, de la Guardia de Honor Presidencial Bajista. Y un maraquero, mi apoyo. Muchas gracias. Palmarita de Ciarauca, cuna de un cielo llanero. Palmarita de Ciarauca, cuna de un cielo llanero. Donde se peinan las garzas, garcitas blancas que vienen de los estrelleros. Donde la luna se esconde, verda se esconde jugando con los luceros. Y el viento con su sonrisa, va pintando en su rumor. A las gaviotas se ñeran, verda se ñeran, peinándose con el sol. Y por eso en el Arauca, en el Arauca se quedó su corazón. Música llanera, ahora yo quiero que se deleiten con este conjunto, maestro. Música. 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 hay un espacio para nuestro autor nacional, siempre lo hay. Gracias, presidente Nicolás Maduro, comandante jefe de nuestra Fuerza Armada. Gracias por apoyar nuestra música, por apoyar ese legado y el mejor legado que nos dejó Chávez, el socialismo y uno de sus más importantes legados, esta música, nuestra música llanera. Adelante, maestro. Soy el último coplero del gran cajón araucano, la gente dice que ya no saben más canta claro, yo prendí en el cedral, tanto en medio y matecaña, de caicara, matillura, de cauca, guacaño, bravo, unos me dicen cuñao, otros me dicen paisano, me divierto en la sabana, jalando, gano, puesta yo, mire, este es un potro en pelo, y soy seguro enlazando, yo soy un hombre tan queollo que nace en un vecindario, yo trabajé en el cedral, en el frío y mateguamo, cuando había caballo bueno, y se consigue orejano, que había pato real en bruto, y era Silvestre el marrano, que se bebía en la guardiante, de la boca un nemesano, que las capoteras eran cuero de res y venado, contra punteo en el arpa, y me sobró ante el contrario, soy como el gallo gallino, que cuando no gano entablo, es por eso que yo digo, siempre cuando estoy cantando, que un coplero como yo, si ahora sigo está mamando, yo no sé por qué la pura montambre, es por qué la pura montambre, es por qué está bailando, llámame, en el pueblo de Mantecán, yo me divertía cantando, y comenzó a preocuparme la suerte de mis hermanos, y me acordé de Bolívar, y me sentí avergonzado, su palabra ahora es un grito, al ver la patria sangrando, seguimos siendo colonia, después de 500 años, su maestro Simón Rodríguez se lo vivía recordando, que si un pueblo no se educa, nada hacen con libertarlo, por qué volvería a caer en manos de los extraños, yo no me podía explicar, que existan venezolanos, que permanecen tranquilos, que están mirando a su lado, que matan los estudiantes, y el pueblo se moría empleado, y el país tenía millones, para vivir derrochando, tienen que tomar conciencia, el general y el soldado, el obrero de la fábrica, y todo el campesinado, que no podemos seguir así de brazos cruzados, que los Estados Unidos nos continúan acechando, y parece que olvidamos, que fuimos un pueblo bravo, y en el nombre de Bolívar, esas cadenas rompamos, porque querían entregarnos a los multiamericanos. Gracias y que viva el Joropo, que viva la música venezolana, y que vivan todos los compatriotas venezolanos, un fuerte abrazo. Gracias. ¡Bienvenido a Cristóbal Jiménez, hasta la pieza del Joropo! Lucerito de Millano, que siempre la cantaba nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Vamos a cantar en mí. Lucerito de Millano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Lucerito de Millano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Mira que vengo muy triste, por los caminos del llano. Lucerito, lucerito, mira que voy a llorar. ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? El universo de sonoridad, el movimiento, de historia, personajes y vivencias colectivas que ha llevado a vivir la noche de hoy este musical de la fiesta del Joropo en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Hemos escuchado distintas expresiones del Joropo. Nosotros con esta información vamos a despedir el pase. Así se celebra la fiesta del Joropo en homenaje al comandante Hugo Chávez desde el Complejo Cultural Teresa Carreño.